¿Qué es la gente que trabaja en el gobierno? Y no por unos la van a llevar todos y eso es bien importante, que ya vean que ya no hay nada que temer, que ya no hay nada de qué pues esconderse y que no firme nada, que ahorita lejos de ser una tapadera para los que quieran ocultar algo sean realmente chihuahuenses comprometidos y yo estoy seguro que si hacen bien su trabajo van a mantener su posición.